Felicitaciones chicos, la verdad que nos hacen sentir orgullosos por este esfuerzo que han hecho ustedes en estas Olimpiadas en Tailandia. Esto demuestra que en el Perú también tenemos chicos que en su mayoría han venido de escuelas públicas, de ahí se han preparado en Sacoliveros y hoy día nos pueden dar estas alegrías que es lo que justamente nos une como país. Las matemáticas no solamente es una asignatura, el cultivo de las matemáticas que lo llevamos en el colegio nos sirve para toda la vida, porque nos da una lógica para comprender los diferentes problemas que se nos van a presentar en el futuro cuando seamos adultos. Yo creo que ustedes hoy día son un ejemplo y es importante que también lo internalicen ustedes, porque es importante que también esto los comprometa más a ustedes con la educación, los comprometa más con ayudar a otros chicos, compañeros de ustedes que de repente pueden tener o tienen el talento, hay que ayudarlos a compartir esta ciencia, esta actividad y estoy seguro que en los próximos certámenes y Olimpiadas, estoy seguro que ya mantenemos nuestro ranking de ser el primer puesto en todo lo que es América Latina o Iberoamérica, de ser los primeros. Esto también reflexionaba porque cuando hablaba con ustedes, muchos de ustedes vienen de regiones del interior del país, quiere decir que también en regiones del interior del país como Junín, Abancay y otras, Huánuco por ejemplo, se puede cultivar esta sana actividad. Es decir, tenemos valores, tenemos talentos en todo el territorio nacional. Ustedes son una muestra de esto que nos da orgullo y que les decimos, sigan para adelante, sigan para adelante, este es un paso más y yo creo que vendrán más certámenes y ustedes serán siempre un motivo de alegría para el país. Son ustedes los chicos que nos hacen, nos dan más fuerza para seguir trabajando. Y desde el Ministerio de Educación y el IPD vamos a seguir apoyando el deporte. En este gobierno hemos invertido más que en la década anterior en lo que es promoción del deporte y queremos seguir invirtiendo en el deporte. Inclusive hemos creado una beca de deporte para preparar a los jóvenes deportistas para que puedan ir en las mejores condiciones a los eventos distintos que tenemos. Así que muchas gracias a todos ustedes y que sigan trayendo los labros para el Perú. Gracias.